Anteriormente en Gotham Tuve una visión de un evento cataclísmico Crearemos un legado en esta ciudad Yo creo que podría ser tan fuerte Él lo ve también Jeremiah escapó, tiene a Bruce Tengo bombas plantadas en toda la ciudad Yo sé que ver es creer, de verdad quiero que me creas ¡Despejen, despejen! ¡Aléjense! En dos horas la ciudad será un campo de batalla Pues no voy a irme Gotham pronto será cada hombre por sí mismo Un lugar más salvaje ¿Qué voy a hacer con ustedes? Tú me quitaste a la persona que amé Así que yo te quité a la persona que amas De esta prueba de sangre y fuego Ascenderá el caballero oscuro que la ciudad necesita Gotham cae, ascendemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!